Bien, procedemos a la asistencia y usted, cuando escuche su nombre, ya sabe, dice presente. Vamos, Aguirre, no está. Benalcázar Franklin, no está. Bravo, Gabriela, no está. Cabrera, no está. Cañizares, no está. Chipantiza, no está. Coque, presente. Ve atrás tuyo, hay un perro, un gato. Cuenca, Dayana no está. Delgado Jordi, tampoco está. Díaz Karen, mira, la clase anterior no estuviste ni la anterior. Felicitaciones. Has llegado al final de este año. Flores Juan, si está Juan. Hurtado Renato, Hurtado Joel, no. Yumikinga, no está Yumikinga. Yumikinga. Ordóñez Alan, no está. Paredes Janine, si está. Ramírez Jordi, no está ya. Ramírez Jordi. Eliana Chubulí, primerita como siempre. Bradley Telenchano, si está. Presente. Ubi Yus, César Sebastián, si está. Valdivieso, ya no nos visita. Vega Mariuxi, ya no nos visita. Y Villasís Andrés, ya no nos visita. Exactamente ocho estudiantes. Lamentable, pero es lo que hay. A ver, mis amigos, ¿cómo les fue con el trabajo que se les envió? Todo claro, todo simple. Vuelvo a mostrarles lo que usted tenía que hacer. Primero, una vez usted realizado la tabulación de las 20 preguntas, lo que usted tenía que hacer es utilizar la función contar sí para contar cuántos contaron sí y cuántos respondieron no. Una vez hecho esto, corremos esto. Una vez hecho esto, tenía que seleccionar las dos, los resultados finales. Usted tenía que dirigirse hacia, aquí también le sale acceso directo, análisis rápido, gráficos, gráfico circular y me aparece el gráfico. La otra opción es selecciono los datos, insertar, gráfico, gráfico circular, doble clic en el gráfico y le pongo el diseño que me, que puedo presentar, que puedo observar con el porcentaje. Este es el que me va a servir y aquí le cambio pregunta 1 o le pongo la, toda la pregunta. Yo voy a ponerle por cuestiones de tiempo, voy a ponerle por cuestiones de tiempo voy a poner pregunta 1. Listo. Una vez hecho esto, ¿qué tenía que hacer con esta pregunta? ¿Qué tenía que hacer con esta pregunta? Una vez hecho esto, usted tenía que realizar el análisis y la interpretación y la interpretación de los resultados. Eso lo puede hacer en ese mismo documento más abajo o también lo puede realizar en Word, copiar la pregunta. ¿Qué tenían que hacer en Word? Como el ejemplo que se les envió, copiar el gráfico, poner la pregunta y realizar el análisis y la interpretación. ¿Qué es el análisis? El análisis corresponde a detallar o o escribir de manera textual, valga la redundancia, no escribir de manera textual o colocar de manera textual lo que se evidencia en la gráfica de resultados. Ejemplos de puesto. En la pregunta número 1 se puede observar que el 80% de las personas tiene acceso a internet en su hogar, coma, también se evidencia que el 20% de las personas encuestadas no tienen acceso a internet desde su hogar. Punto. Ese es el análisis. Ahora, la interpretación. La interpretación corresponde a de manera textual como usted está observando la pregunta. ¿Qué es lo que usted observa en la pregunta? Por ejemplo, les puse aquí, las personas que tienen acceso a internet desde su hogar es mayor al porcentaje de personas que no tienen acceso. Simple, sencillo, con respecto a mi pregunta que yo había puesto. También se les colocó unas frases que pueden utilizar para iniciar el análisis de la pregunta. Por ejemplo, aquí, en la pregunta número 1 se observa que también puede poner. En la pregunta número 1 se evidencia que puede poner en la pregunta número 1 se encontró ¿qué? El porcentaje y el resto de la pregunta. Súper sencillo. Yo les he dejado este pequeño aporte para que ustedes puedan realizar el análisis 2, 2 y aquí 1. Estos son datos dispersos. Datos dispersos. Cuando usted hace la contabilidad, la contabilidad, perdón, cuando usted hace el conteo de cuántos contestaron sí, cuántos contestaron no, eso se llama datos agrupados. Los datos agrupados, de los datos agrupados se sacan las estadísticas para saber cuántos contestaron sí, cuántos contestaron o no a las diferentes preguntas. Eso ya les... Cuando nos piden adjuntar lo que hemos hecho en cuanto al proyecto en TICS, lo que usted tiene que hacer es adjuntar las tablas, adjuntar los gráficos, el análisis y el resultado que ya le hemos hecho. ¿Listo? ¡Gracias! ¡Gracias!